El mismo arquitecto, Juan de Villanueva, es esta casa construida sólo cinco años más tarde, en 1773. El marqués de Campo Villar la encargó con el fin de arrendarla a la más alta jerarquía cortesana durante las jornadas reales. Tiene dos lados paralelos al monasterio y dos alturas, baja y noble. En 1928 se levanta una nueva planta y se añade una galería acristalada en su fachada este. A mediados del siglo XX se agrega un cuerpo sobre el volumen principal. La puerta principal de medio punto con decoración de piedra almohadillada es un claro ejemplo de influencia del Renacimiento italiano.